La Dirección General de la Fuerza Pública ha realizado una importante inversión por más de 4.000 millones de colones en varias situaciones como avituallamiento, equipo policial, chalecos balísticos y también asimismo se ha invertido en reparación de vehículos automotores y motocicletas. Esto ha aunado también a la situación del calzado policial. En este caso estamos preocupándonos también por el abatellamiento de las personas que están brindando servicios de seguridad y vigilancia en las calles con el objeto de aumentar la seguridad de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.